¿Quién? 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 No me digan que me voy, señor. No pues, no pues... ¡Ya está en el set de combates! ¡Yampol Santa María! No, no, ¿cómo va a recibir así? Mira, todos los combatientes tirados en él. Yo creo que tiene que ver con lo que dijo de que quiere ser el mejor combatiente de la temporada. No. Lo que pasa es que el símbolo de Yampol es el descanso, señor. ¿Cómo es Arturo Chumpe? ¡Yampol Santa María! Viene con un look distinto, ¿no? Oye, está renovado. Oye, ¿me merece o Arturo Chumpe se ha cortado el pelo? Oye, pero ¿por qué? Bienvenido, Yampol Santa María. Déjame decirme una cosa. Yo la veo, Paloma... Chumpe. Tranquila. Después de la noticia. Perdón, Mr. B, primero. ¿Por qué todos los chicos se han tirado? ¡Ah! Señor, quiero comunicarle algo al señor. Un ratito. La paisana de Hola a Todos está pidiendo que le devuelva su faja. Oye, un ratito. Te veo distinto esto. Yampol Santa María. Antes que nada, ¿cómo está tu señora esposa, tu señora mujer? ¿Ya dio a luz todavía? No, todavía, bueno, me está mirando, mi amor de mi vida. Te mando un besote. A ti, a mi suera, a mi mami, a mi papi, a toda la familia que nos está mirando. Y por supuesto, a toda la gente que está viendo combate. Porque el combate es recontra bacán. Qué bonito, un besote para ella. ¿Cuánto tipo ya tiene de embarazo? Ya ahorita, ya. De hecho, justo hoy fuimos a una de las citas. Y ya tenemos fecha para el día del parto. Sí, qué bueno. Emocionado. Qué bueno. Oye, ¿a ti te ha pasado lo que le pasa generalmente a las parejas, no? Cuando uno tiene a la esposa embarazada, uno como que se mimetiza. ¿A ti no te ha pasado? Sí, bueno, a mí, en todo caso, bueno, mi mujer me mira y le daba náuseas. Y ya. Y a mí también, pero en tu caso... No, bueno, en mi caso, no. Mi mujer tenía hambre, yo también tenía hambre. En tu caso, ¿te pasa algo? Sí, igualito. ¿Retienes líquidos o algo? No, no, Romina me miraba y quería entrar al baño también. Está bien, está bien. Oye, nosotros nos tenemos que ir a una pequeña pausa. Bienvenido, de verdad, de Yampol Santa María. Y luego de la pausa, vamos a salir con la cara de alivio, de alivio, de paloma, de felicidad, de paloma Santa María. Bienvenido, por favor, échense con sus compañeros de ahí al costado. Voy a echarse, voy a echarse. Por favor.